antes de comenzar el estudio quiero comentarles que espero disfruten esta calidad de vídeo que tal vez sea la única vez que la vean porque mi cámara no me deja grabar más de 9 minutos con esta calidad así que disfrútenla podrán ver mi rostro de manera perfecta de hecho voy a hacer zoom así que pueden ver tiene muy buena calidad y bueno sin más más decir espero disfruten este pequeño vídeo y que tal mi nombre es los paradise y pues un saludo mi nombre ya lo dije no sé qué estoy haciendo solo quiero comentarles que espero que se la pasen muy bien este 2019 que hayan disfrutado su cena que hayan disfrutado todo lo que hayan degustado tanto las uvas como vino o sidra y a su vez pues la cena este vídeo está hecho justamente para ser subido a las 12 en punto para que sea el primer vídeo del año espero que me salga todos mis planes y pues desearles un año excelente lleno de cosas buenas que se cumplan sus deseos y sus metas les voy a comentar que estos 2019 nos esperan cosas muy interesantes no a principios sino a lo largo del año y algo que les puedo comentar es que tendremos una colaboración con esta bebé de aquí que básicamente es una invitación de Stratocaster pero suena muy bien y también les podría comentar que vamos a tener un sample pack este año por el 2019 y también vamos a tener colaboraciones muy importantes este año otro tipo de composiciones y también quiero preparar un álbum pero eso ya se verá a lo largo del año no espero que se la pasen bien con todos sus seres queridos y quiero pedirles una disculpa por ser parte y cómo se llama esto víctimas del tipo 20 así que sin más nada que decir espero que se la pasen muy bien siguen se la pasando bien este año y en su noche si es que lo están viendo ya y bueno pues ni más sinceros buenos deseos mis buenos deseos para ustedes mi nombre es Lost Paradise aquí abajo están mis redes sociales así que vayan a seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo una disculpa por no subir vídeo el viernes de la semana pasada pero este viernes si va a haber vídeo estoy probando tres vídeos de uno solo más bien una serie de tres vídeos pero bueno sin más nada que decir mi nombre es Lost Paradise y los vemos en el siguiente vídeo adiós me 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 Gracias por ver el video.